Música ¿Cómo están mis amigos de TVA? Bienvenido a otro episodio de Desafío Matemático Lógico. Según recordarán, la vez anterior nos visitó Diego Cisterna y nos propuso su desafío, el cual hablaba de un excursionista, ¿cierto? Bien, el desafío fue hábilmente resuelto por quien aparece aquí en pantalla. Les vamos a pedir a nuestro amigo que se acerque a Rectoría a retirar su premio. ¡Felicitaciones! Esta vez hemos querido invitar nuevamente a un profesor. Él es profesor de filosofía de enseñanza media y les hace este ramo a tercero y cuarto medio. Sí, nos quiso acompañar hoy día a presentar un desafío. Bienvenidos a Miguel Albarrar. Un aplauso para él. Muchas gracias, profesor Lorenzo. Encantado por la invitación. Estamos acá para plantearles el desafío matemático lógico. Muchas gracias a ti. Y seguramente nuestros alumnos se preguntarán, ¿qué tiene que ver la matemática con la filosofía? ¿Puedes tú darle una respuesta a ellos? Sí, por supuesto. Bueno, la matemática y la filosofía están profundamente ligadas desde sus inicios. Muchos matemáticos fueron filósofos y muchos filósofos fueron matemáticos. El día de hoy lo que nos relaciona es la lógica, el problema lógico que les traigo. Y es la lógica lo que mueve este programa también. Es la idea que a través de lógica ustedes puedan resolver todos los desafíos que les estamos planteando en todos estos episodios. Bien, Miguel. A ver, cuéntanos un poquito de tu desafío. Bueno, el desafío que les traigo, que les propongo, no es propiamente mío, sino que ha sido formulado por Einstein, una de las mentes más brillantes del siglo pasado. Él nos propone este desafío y como dato anexo les digo que él dice que solamente el 2% de la población mundial es capaz de resolver el próximo desafío que les presentaré. ¿2% de la población mundial? Esperemos que nuestros televidentes sean capaces de resolverlo y formen parte de ese 2%. ¿Sabes qué? Yo creo que sí. Más de algunos se les ocurrirá cómo hacerlo. Yo también lo creo. Muy bien, las cámaras son tuyas, Miguel. Bien, perfecto. El desafío se conoce como el desafío de Einstein. Lo que nos propone Einstein es resolver quién tiene como mascota el pez. El siguiente desafío se plantea así. Hay 5 casas de diferentes colores. En cada casa vive una persona de diferente nacionalidad. Estos 5 propietarios beben diferentes bebidas, fuman diferentes marcas de cigarrillos y tienen cada uno una mascota diferente de los demás. Vuelvo a insistir, la pregunta es ¿Quién tiene el pez? Para ello les entregaré una serie de pistas a partir de las cuales deben realizar inferencias lógicas para determinar finalmente quién es el que tiene el pez. Las pistas son las siguientes. El inglés vive en la casa roja, el sueco tiene un perro, el danés toma té, el noruego vive en la primera casa, el alemán fuma Belmond, la casa verde queda inmediatamente a la izquierda de la casa blanca, el dueño de la casa verde toma té. La persona que fuma polmal cría pájaros, el dueño de la casa amarilla fuma malboro, el hombre que vive en la casa del centro toma leche, el hombre que fuma quién, perdón, vive al lado del que tiene un gato, el hombre que tiene un caballo vive al lado del que fuma malboro, el hombre que fuma vícero y toma cerveza, el hombre que fuma quién es vecino del que toma agua, y finalmente el noruego vive al lado de la casa azul. Bastante extenso el desafío, pero yo creo que con estas condiciones y con estas pistas nuestros televidentes van a poder resolver sagamente, como siempre lo han hecho, los desafíos. Si obviáramos alguna de estas pistas sería imposible poder determinar la solución del problema. Entonces es necesaria cada una de estas pistas que acabo de dar. Entonces, todo esto sirve para poder resolver el desafío que nos ha planteado gentilmente nuestro profesor invitado, Miguel Albarrán. A quien logre solucionar, los invitamos a que nos escriba al canal de YouTube, TVA, y nos ponga ahí la solución. Y quien logre responder, tendría que ir a Rectoria a retirar su premio como todas las semanas. Entonces, Miguel, muchas gracias por tu visita. No, gracias a ti, Lorenzo. Encantado. Te agradezco el desafío y bueno, queridos amigos, nos encontramos en otro desafío matemático lógico para el futuro. Nos estamos viendo. Chau y gracias.